Laudetur Jesucristus Antes de poder hablar de Dios y con Dios, hay que escucharlo. Aprovecha el hoy en el que Dios te llama para donarte la salvación. Fue la premiante invitación de Benedicto XVI este mediodía durante el rezo del ángelus. El Papa evoca la jornada de la memoria, con un llamamiento para que nunca más se repitan semejantes horrores. También destaca la jornada mundial de los enfermos de lepra, con su cercanía a los que sufren y alentando a los que los ayudan. La caravana de la paz concluyó en la plaza de San Pedro para rezar con el pontífice en este día especial de intercesión por la paz en Tierra Santa. En breve, el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para el mundo. Buen Domingo con Radio Vaticano. La Radio del Papa. Antes de poder hablar de Dios y con Dios, hay que escucharlo. Aprovecha el hoy en el que Dios te llama para donarte la salvación. Fue la premiante invitación del Papa este mediodía durante el rezo del ángelus en la plaza de San Pedro. En sus palabras en español, el Santo Padre señaló que este año de la fe que estamos celebrando es una invitación a una profunda conversión al Señor, único Salvador del mundo. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española, en particular a los fieles de la parroquia de la Epifanía del Señor de Valencia, así como a los alumnos del Instituto Meléndez Valdés de Vilafranca de los Paros y Pedro Mercedes de Cuenca. En el Evangelio de este Domingo, resuena la llamada de Jesús a convertirnos a creer porque está cerca el reino de Dios. También este año de la fe que estamos celebrando es una invitación a la profunda conversión al Señor, único Salvador del mundo. Que la intercesión de la Virgen María nos conceda de redescubrir la alegría de la fe y el gozo de transmitirla a los demás. ¡Feliz Domingo! ¡Feliz Domingo! ¡Feliz Domingo! ¡Feliz Domingo! Citando el Evangelio del día en el que resuena la llamada de Jesús a convertirnos y a creer porque está cerca el reino de Dios, Benedicto XVI reflexionó también sobre nuestro modo de vivir el domingo, día del descanso y de la familia, pero antes que nada, día que debemos dedicar al Señor, participando en la Eucaristía con la cual nos nutrimos del cuerpo y sangre de Cristo y de su palabra de vida. En nuestro tiempo de dispersión y distracción, el Evangelio de hoy nos invita a interrogarnos sobre nuestra capacidad de escucha. Antes de poder hablar de Dios y con Dios, hay que escucharlo. Y la liturgia de la iglesia es la escuela de esta escucha del Señor que nos habla. Por último, nos dice que cualquier momento puede convertirse en un hoy propicio para nuestra conversión. Cada día puede convertirse el hoy salvífico, porque la salvación es historia que continúa para la iglesia y para cada discípulo de Cristo, recalcó el Pontífice. Queridos amigos, este pasaje evangélico interpela hoy también a nosotros. Sobre todo, nos hace pensar a nuestro modo de vivir el domingo, día del descanso y de la familia, pero antes que nada, día que debemos dedicar al Señor, participando en la Eucaristía, con la cual nos nutrimos del cuerpo y sangre de Cristo y de su palabra de vida. En segundo lugar, en nuestro tiempo de dispersión y distracción, este Evangelio nos invita a interrogarnos sobre nuestra capacidad de escucha. Antes de poder hablar de Dios y con Dios, hay que escucharlo. Y la liturgia de la iglesia es la escuela de esta escucha del Señor que nos habla. Por último, nos dice que cualquier momento puede convertirse en un hoy propicio para nuestra conversión. Cada día puede convertirse en el hoy salvífico, porque la salvación es historia que continúa para la iglesia y para cada discípulo de Cristo. Este es el sentido cristiano del Carpe Diem. Aprovecha el hoy en el que Dios te llama para donarte la salvación. Este es el sentido cristiano del Carpe Diem. Con el hoy en el que Dios te llama para donarte la salvación. Amén. 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 Santa María, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca vinora a mortis nostre. Ora pro nobis, Santa Dei, Cenitex, pudimi et jamor promisionibus Christi. Oremos, gratiam tuem que ismus dominimentibus nostis in funde, utque Angelo non seante, Christi, Filit, Incarnation condiovemus, per passion ius et crucem, at resurrectionis gloriam perducamor, pe inondem Christum, Dominum nostum. Gloria Patria, Filio de Spirito e Sancta. Gloria, Padre, et Filia, et Spiritus Sancto. Gloria, Padre, et Filia, et Spiritus Sancto. Gloria, Padre, et Spiritus Sancto. En sus primeras palabras, después del rezo dominical a la Madre de Dios, Benedicto XVI recordó la jornada de la memoria con un llamamiento para que nunca más se repitan semejantes horrores. Hoy es la jornada de la memoria en recuerdo del holocausto de las víctimas del nazismo. La memoria de esta terrible e inmensa tragedia que englutó tan duramente sobre todo al pueblo judío debe representar para todos una advertencia constante para que no se repitan los horrores del pasado, se supere toda forma de odio y de racismo y se promuevan el respeto y la dignidad de la persona humana. También destacó al Santo Padre la jornada mundial de los enfermos de lepra con su cercanía a los que sufren y alentando a los que los ayudan. Hoy se celebra la 60ª jornada mundial de los enfermos de lepra. Expreso mi cercanía a las personas que sufren de esta enfermedad y aliento a los investigadores científicos, a los agentes sanitarios y a los voluntarios, en particular a los que forman parte de organizaciones católicas y de la Asociación de Amigos de Raúl Foleró. Invoco para todos el apoyo espiritual de San Damián de Boister y de Santa Mariana Cope, que entregaron su vida por los enfermos de lepra. Este domingo también es un día especial de intercesión por la paz en Tierra Santa, señaló asimismo el Papa, destacando su gratitud a quienes la promueven en muchas partes del mundo y saludando en particular a los presentes en la Plaza de San Pedro. La caravana de la paz, con el juvenil entusiasmo y fervor de los chicos de la acción católica de Roma, la diócesis el Papa, concluyó en la Plaza de San Pedro para rezar con Benedicto XVI, este domingo, último domingo del mes, que empieza invocando precisamente la paz para todo el mundo. Y como es tradicional, dos pequeños mensajeros de la paz, una niña y un niño, ayudaron al Santo Padre a soltar dos palomas desde la ventana de la casa del Papa. Con el saludo especial de Benedicto XVI, a estos niños y jóvenes de la acción católica de Roma, concluyó la cita dominical del rezo mariano. Cariagatze de vuestra caravana de la paz, una bela testimonianza. Queridos muchachos, vuestra caravana de la paz es un lindo testimonio, que sea signo también de vuestro compromiso cotidiano para construir la paz en todos los lugares de vuestra vida. Luego, después del mensaje dirigido al Papa, fueron liberadas las palomas. Gracias, y ahora liberemos las palomas, símbolo del Espíritu de Dios que dona la paz a cuantos acogen su amor. Querido Papa, ayúdanos a ser colaboradores de la paz que viene de Dios. Y recuerda que te queremos mucho. Así se podría sintetizar este mensaje de los niños al Santo Padre. Escuchemos. Querido Papa, también este año los chicos y chicas de la acción católica de Roma se vuelven a encontrar en la plaza de San Pedro para concluir contigo el camino del mes de la paz. Venimos de tantas parroquias de Roma, junto con nuestros padres, educadores y sacerdotes, para gritar de nuevo a nuestra ciudad la necesidad de paz que hay en el mundo. Este año nos estamos identificando con una compañía de teatro para descubrir nuestro papel y sobre todo quién es nuestro director. Cada espectáculo tiene algunas fases de preparación y el mes de la paz tiene la fase de las pruebas. En efecto, el lema de la caravana es, veamos si eres capaz. Estamos experimentando si verdaderamente somos capaces de paz, es decir, de ser colaboradores de la paz que viene de Dios. Hemos intentado analizar todas las situaciones de falta de paz que vivimos en los ambientes que frecuentamos y nos hemos propuesto empeñarnos, intentando con conductas nuevas en ser protagonistas de paz. Y me respeto en la comprensión y en la justicia hacia los demás. Además, nos empeñamos en la colecta de donativos, fruto de nuestras pequeñas renuncias y de la caridad de nuestras comunidades, para donarlos a un grupo de chicos egipcios que, con la ayuda del hermano Atef y de su comunidad jesuita, han creado una compañía teatral que está poniendo en escena un espectáculo. Esta iniciativa dará a los menores de la calle la posibilidad de llegar a ser protagonistas de una vida nueva. En fin, Santo Padre, te pedimos que reces por nosotros y por nuestras comunidades, para que logremos hacer de nuestra vida un espectáculo maravilloso, guiados por el único, verdadero y gran autor y director, Jesús. Y, recuerda, querido Papa, los chicos y chicas de la Acción Católica de Roma nunca dejan de quererte mucho. Y recordate, caro Papa, la tierra de Roma no se mete mal de volerte bien. Han pasado poco más de tres meses del sínodo de los obispos por la nueva evangelización. La Iglesia continúa asimilando toda la información que se recogió en este acontecimiento universal. Peregrinos llegados a Roma nos responden por qué creen que es necesaria una nueva evangelización. Es importante que los jóvenes se entusiasmen nuevamente. Y en este año de la fe, yo creo que el Papa está motivando a eso. A que los jóvenes vuelvan a la Iglesia, a que no se queden atrás y no se vayan por otros caminos. Mi nombre es Rodrigo Cuevas y soy de Chile. Para fortalecer la nuestra fe, a conocer mejor a Jesús Cristo y darmos un testemunio de verdaderos cristianos. Solo así podríamos ser felices. Y ahora mismo los valores humanos están invertiendo. Yo vengo de Portugal, Olivia. Bueno, es necesaria una conversión personal, que es lo que nos pide el Papa. Yo desde luego pienso eso, que para convertir España en mi caso, tengo que empezar por mí misma. Yo vengo de Ávila, soy amparo. Inviten a la gente a creer un poco más en la Iglesia, porque hoy en estos días, la mayor parte de la gente no cree en la religión, por muchos aspectos que se han pasado en cuanto a que los sacerdotes hacen cosas que hacen que los mismos jóvenes no crean en ellos. Entonces yo creo que están tratando de retomar los buenos principios que deben de seguirse. Néstor, y vengo de México. Para Radio Vaticano, Mónica Zorita. Hasta aquí la primera parte con la información. Nos invitamos a permanecer en sintonía para compartir la segunda parte con el bloque dedicado a la reflexión y al comentario. Esta es Radio Vaticano, la radio del Papa. Desde la ciudad del Vaticano recibe un mensaje de paz. Esta es Radio Vaticano, la radio del Papa. A paso de peregrino. Es padre de la iglesia y fue arzobispo de Toledo hasta el año 667. Hablamos de Sanil de Afonso. El 23 de enero es su festividad y en Toledo, donde es patrón, se celebra de una forma muy especial. Entrevistamos al arzobispo de la ciudad, Braulio Rodríguez. ¿Cuál es el origen de la devoción del santo? Como es un arzobispo de Toledo, la época gloriosa visigótica, estamos en el siglo VII, con el apogeo incluso de la liturgia hispano-mozárabe, es un arzobispo que dejó una huella imborrable. Por varias cosas, entre otras, porque fue un arzobispo santo y después porque él es el primero que hace, de alguna manera sistemática, un tratado sobre la virginidad perpetua de la Virgen María. También habla sobre el bautismo. Entonces, su vida en un momento, diríamos, es unos 50 años, un poquito menos, de la invasión árabe en el 711. Entonces, en Toledo siempre se ha quedado, fue enterrado en la Basílica de Santa Leocadia, martes del principio del siglo IV. Después, quizá también el que cuando viene la invasión son llevados sus reliquias a Zamora, por los reinos del norte cristianos, por la invasión. Y además como el que ha confeccionado una misa muy singular dentro del rito hispano-mozárabe, que es la misa de Santa María del 18 de diciembre. Para decirlo de algún modo, celebramos lo que ahora se celebra el 1 de enero en el rito romano, Santa María, Madre de Dios, antes de la Navidad. Y eso se ha dejado una huella imborrable. Y además, unido a la iconografía, por esa cercanía, ese amor a la Virgen, pues ahí es saber que la Virgen le ha respondido, y entonces la iconografía eso lo ha expresado por la Virgen a San Ildefonso de la Casulla, que le regala a la Virgen. Y eso aparece en la iconografía del Archidiocese de Toledo a lo largo de todas las épocas, prácticamente. ¿Cómo se celebra su día? Este es un día de fiesta en Toledo Ciudad. Es uno de los días que tiene la posibilidad el gobierno municipal de declarar un día. El otro es el jueves antes de la fiesta del Corpus. Son las dos fiestas locales. El ayuntamiento hace algunas celebraciones, que yo ahora mismo tampoco sé lo que son. Por ejemplo, sí que hay una entrega de premios a ciudadanos de Toledo, que se han destacado con el año. Nosotros lo que hacemos es tener la celebración, también en rito hispano-mozárabe, en la catedral. Después vamos al lugar donde la tradición pone que debía ser parte de la primitiva catedral, antes de la invasión árabe. Después sobre ella se construyó una mezquita y luego después la catedral actual, gótica. Hacemos una procesión por dentro de la catedral y hacemos unas preces allá en ese sitio, que es el sitio de la descensión de la Virgen. Digamos como en contrapuesto a la asunción, pues la descensión de la Virgen, o si se quiere, pues de alguna manera para significar que la Virgen respondió al amor que San Ildefonso tuvo hacia Nuestra Señora. Para nosotros San Ildefonso significa, de algún modo, para los que somos arzobispos, un ejemplo. Y para la gente, pues es siempre una figura cercana y querida. No es una piedad popular, que luego más en el siglo XVIII, XVIII, pues crece mucho, o incluso en el siglo XXI y XX, ¿no? Pero está muy arraigado dentro de la piedad popular y del sentimiento, diríamos, iconográfico. Porque muchas veces hay muchas cosas en damasquinado, que es ese arte especial de Toledo, que se hace con láminas de oro y que se venden como souvenirs en muchos sitios. ¿Cómo se suele representar? Bueno, de muchas maneras. Yo ahora mismo, para mis 25 años de obispo, pues en un esmalte que hay en una cruz de la catedral, está la Virgen sentada, el arrodillado y la Virgen que le impone. Pero tengo aquí, por ejemplo, una pintura del greco, donde él está con báculo y un libro, con una casulla, quiere decir, como revestido para celebrar la Eucaristía. Pero hay cantidad de cosas. El mismo greco hizo una escultura, también con esa imposición de la casulla a San Ildefonso por parte de la Santísima Virgen. Y ya digo que no hay lugar en la catedral, sobre todo, pero en muchas, muchas iglesias. Dedicadas a San Ildefonso o no, está el tema de la imposición de la casulla a San Ildefonso por la Virgen Nuestra Señora. Para Radio Vaticano, Mónica Zorita. Comentario a las lecturas del domingo La lectura de hoy es de la primera carta de Pablo a los Corintios. Hermanos, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo espíritu. El cuerpo tiene muchos miembros, no uno solo. Si todos fueran un mismo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Los miembros son muchos, es verdad, pero el cuerpo es uno solo. Ahora bien, Dios organizó los miembros del cuerpo, dando mayor honor a los que menos valían. Así, no hay divisiones en el cuerpo, porque todos los miembros, por igual se preocupan unos de otros. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él. Cuando un miembro es honrado, todos se felicitan. Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro, y Dios os ha distribuido en la iglesia. En el primer puesto los apóstoles, en el segundo los profetas, en el tercero los maestros. Después vienen los milagros, luego el don de curar, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿O todos profetas? ¿O todos maestros? ¿O hacen todos milagros? ¿Tienen todos don para curar? ¿Hablan todos en lenguas o todos las interpretan? Todos, judíos, gentiles, esclavos, libres. ¿Hemos sido bautizados en el mismo espíritu? El espíritu de Dios no entiende de culturas, religiones o clases sociales. ¿En qué momentos me he sentido tocado por ese espíritu? ¿Cuándo he sentido la presencia de Dios en esta semana o en esta última etapa de mi vida? Los miembros son variados, pero todos forman parte del mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Me detengo a considerar la riqueza de las distintas personas que me rodean. Cada uno con sus dones, riquezas, limitaciones. Pero todos llamados a formar parte del mismo cuerpo de Cristo. San Pablo hace una llamada a la unidad, pero no siempre vivimos esta unidad en nuestras comunidades. Le pido al Señor que nos ayude a todos a superar lo que nos separa, y que trabajemos para construir comunión. En nuestras familias, comunidades y en toda la iglesia. Las palabras de Pablo resuenan con actualidad hoy. Nos invitan a valorar la riqueza de nuestra iglesia. Y nos invitan a trabajar por la unidad. Con confianza me dirijo a Dios. Comparto con Él los sentimientos, los deseos o inclinaciones que surgen en mí. Se los ofrezco para que Él los acoja, y yo sepa discernir a dónde me llama el Señor. Ojos inquietos por verlo todo. Oídos atentos a los lamentos, los gritos, las llamadas. Lengua dispuesta a hablar verdad, pasión, justicia. Cabeza que piensa, para encontrar respuestas y adivinar caminos. Para romper las noches con brillos nuevos. Manos gastadas de tanto bregar, de tanto abrazar, de tanto acoger, de tanto repartir pan, promesa y hogar. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice el Señor, tendrá la luz de la vida. La entrevista de hoy de Radio Vaticano. Desde Radio Vaticano, en el año de la fe y en el marco de la misión continental en Latinoamérica, nos trasladamos hasta Brasil, a la ciudad de Osasco, a la parroquia Santo Domingo. En la penúltima semana de enero del 2013, 46 jóvenes paraguayos, 36 brasileros y 3 bolivianos, realizaron una misión en la ciudad de Osasco, Brasil. Conversamos con la subcoordinadora del grupo misionero Jóvenes Sin Fronteras de Paraguay, Marcia Vázquez. ¿Quiénes son los Jóvenes Sin Fronteras? Somos una comunidad de jóvenes misioneros de 60 personas. Surgió hace 20 años en la ciudad de Limpio, Paraguay. El carisma de salir más allá de nuestras fronteras surgió después del Conlan V, en el año 95. Estamos aquí realmente por la gracia de Dios, porque Él quiso que estemos aquí. Surgió a través de una invitación de unos conocidos que tenemos acá en Osasco, que fueron a visitarnos a Paraguay y nos solicitaron este servicio de venir a hacer una misión aquí en la parroquia Santo Domingo. Justamente pensando en la fe, en poder realizar trabajos en donde la gente de la comunidad pueda acercarse más a la iglesia. ¿Cuál es la metodología que están utilizando para esta misión en la ciudad de Osasco? Estamos prácticamente 46 paraguayos. Tenemos tres bolivianos con nosotros y gente de Minas Geray que son de Brasil. La metodología que utilizamos es el salir casa por casa. Tomamos rutas del barrio y salimos por grupos. Caterina Herbas, miembro del grupo juvenil JOMIS, Juventud Misionera de la Arquidiócesis de Santa Cruz, Bolivia, comparte con nosotros cuál ha sido su experiencia misionera en esta semana de misión en Osasco. Te contaré que a diferencia de los demás países, solamente somos tres representantes de Bolivia. Es gratificante y de verdad es un privilegio y todo un honor poder estar aquí. Una de las dificultades más grandes que hemos tenido es el idioma. Ha sido bastante difícil poder hacernos entender como que ellos nos entiendan. El único idioma universal que podemos tener entre todas las personas es el idioma de Dios. Y eso ha sido posible para que nosotros podamos hacernos entender y evangelizar un poco o nuestra poca experiencia que tenemos aquí en Osasco. Yo te puedo contar que han habido casos y momentos inexplicables aquí en Osasco. Y uno de ellos es que la familia que nos acoge hoy en día, pues gracias a Dios nos hará de todos los privilegios que podamos. Creo que más que en la casa, todo el cariño y el amor que se siente aquí, cada familia es increíble. Es impresionante de verdad y no tuviera palabras para poder describir todo el sentimiento que ahora acoge mi corazón. Quiero invitarlos a que fomen parte del grupo de locos, como lo llamo yo allá en Santa Cruz. Que nos arriesgamos a ir hasta donde nunca pensábamos llegar. Que nos ponemos en la Divina Providencia, en las manos de la Divina Providencia. Y allí encontramos el amor. Quitamos todas las necesidades que tenemos en el corazón y en la vida. La verdad que ha sido una de las mejores elecciones que yo he hecho en mi vida poder ser misionera. Y de aquí quisiera mandar un gran saludo especialmente a mis jóvenes de Homies en Bolivia. Para decirles que desde aquí siento su cariño y agradecerles demasiado todos los mensajes y oraciones que están enviando a través de web. Y a ustedes especialmente por habernos permitido decir estas palabras que a pesar de que son muy pocas, lo hacemos de mucho corazón. De Paraguay, Denis Ruiz comparte con nosotros cuál ha sido su experiencia misionera. Yo hace ocho años que soy parte de la Comunidad de Jóvenes Sin Fronteras de San Francisco, Javier. Y en este tiempo Dios me enseñó muchísimas cosas. Cosas que me ayudaron para mejorar y cambiar en un 180 grados mi vida. Tanto en forma personal como en forma familiar y mi vida comunitaria también. Gracias a Dios, la pequeña experiencia que voy adquiriendo, gracias a la misión, gracias a Dios, voy transmitiendo a mi gente, a mi comunidad. Y con eso también vamos creciendo un poco en la fe. En esta ciudad, como hablaban los compañeros, es gratificante. Yo no encuentro palabras para describir todo lo que se vive acá. Se vive, se respira paz, se vive amor, se siente la presencia fuerte de Dios a cada momento. La gente, cómo nos acoge. Y es impresionante, como te estaba diciendo, casi no tengo palabras para describir todo lo que vivimos acá. Actualmente es muy difícil ser joven misionero. ¿Te arrepentís en algún momento de esta decisión de seguir adelante? Yo estoy desde los 12 años en esta comunidad misionera, ahora tengo 20. Y en lo absoluto, es la mejor cosa que me ha pasado en la vida. El poder, el sentirme privilegiado porque Dios me escogió para hacer su trabajo también. Y aprovecho para decirle a todos los jóvenes de Latinoamérica, nuestros hermanos americanos, que vale la pena. Y el Señor no se deja ganar en generosidad. Lo poco que damos por Él, Él nos revierte tremendamente en nuestra vida, bendiciéndonos, bendiciendo a nuestra familia, a todos los que nos rodean. Es una experiencia hermosa. Y también aprovechar y decirle que nosotros también somos jóvenes totalmente normales. Tenemos nuestra vida, cada uno estudiando, vida de casados, vida de trabajadores. Y solamente la diferencia es que vivimos con los valores que vamos aprendiendo con Cristo. Y también nos divertimos y hacemos cosas buenas. Todo dentro de lo normal y gracias a Dios viviendo en paz y en armonía con todos. Para Radio Vaticana, Luz Erika Limachi Mejía. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. En particular a los grupos provenientes de España, México, Colombia, Puerto Rico, Honduras, Argentina, Chile, Venezuela, El Salvador. Guatemala, Uruguay, Perú, Nicaragua, Bolivia, Cuba, Paraguay, República Dominicana, Panamá, Costa Rica, Ecuador. Que Dios os acompañe y llene siempre nuestra vida de alegría y paz. Muchas gracias. Lo mejor de lo nuestro. Una ventana a la cultura y al arte de nuestros pueblos. Producción de Patricia Inestrosa. Tenemos con nosotros al Padre Miguel Ángel Reyes, oficial del Pontificio Consejo para la Cultura. Le damos la bienvenida y en primer lugar que nos aborde el tema de la próxima iniciativa que organizará el dicasterio. Hoy tengo mucho gusto en hablar de la plenaria. La asamblea plenaria es uno de los eventos más importantes que tienen los dicasterios de la curia romana. Los dicasterios, como en otras ocasiones ya les he comentado, están formados por personal fijo en Vaticano, obispos y cardenales del mundo entero y expertos en distintas ramas que son competencia del dicasterio. Cada dos años se elige algún tema de especial importancia que lo señale el Santo Padre o lo propone el dicasterio para su estudio. Y se pone a consideración del Santo Padre los resultados para iluminar a la Iglesia universal. En esta ocasión, el tema que vamos a estudiar será el de las culturas juveniles, que es un tema que le interesa mucho al Santo Padre y es un tema urgente. Primero, nosotros vamos a acercarnos a este mundo de los jóvenes con un análisis cultural. Hablamos no de jóvenes, no hay jóvenes como si fuera una categoría uniforme, hablamos de culturas juveniles. La plenaria se realizará del 7 al 9 de febrero. La plenaria abre con una sesión pública a la cual están invitados los jefes de los dicasterios, los embajadores ante la Santa Sede que viven en Roma, los rectores de las universidades y colegios romanos y otras personalidades interesadas en el mundo de la cultura. Interesante será escuchar al profesor Lebretón con la conferencia del universo al multiverso, análisis de las culturas juveniles, con la participación por primera vez también como parte de una plenaria de un grupo rock. Los cardenales estarán sometidos por 30 minutos a la música rock, al lenguaje juvenil. Después del 6, eso es el 6 por la tarde, 7, iniciamos propiamente con la audiencia del Santo Padre. Santo Padre inicia prácticamente en nuestra plenaria y se prolongan los trabajos hasta el sábado 9. La temática, como es tan amplio el mundo de las culturas juveniles, hemos querido elegir algunas temáticas privilegiadas. Por ejemplo, ¿cómo socializan los jóvenes? ¿Los nativos digitales cómo comunican? ¿Cuál es su nuevo código de comunicación? Queremos acercarnos también al mundo de los afectos y los sentimientos, el alfabeto emotivo de los jóvenes. Queremos también señalar cómo la iglesia ve a los jóvenes con amor y con mucha confianza. Por eso hemos invitado a algunos jóvenes a que den testimonio de lo que están haciendo con el tema fe en los jóvenes, en el doble sentido de la palabra. Cómo nosotros les tenemos confianza, pero también queremos explorar cómo es el mundo de la respuesta a la trascendencia, la respuesta a Dios, el mundo de la fe. Todo eso siempre con vistas a la evangelización. Nosotros nos queremos preguntar acerca de las culturas juveniles, si es verdad la forma como los han etiquetado, que son jóvenes que no creen, que no trabajan, que son egoístas, que siempre preocupados de sí mismos, o no será que están haciendo una cultura nueva que nosotros necesitamos conocer y profundizar. No queremos etiquetar sin antes hacer el esfuerzo de pensar. Creemos nosotros que Dios se manifiesta en la historia y tenemos que analizar los signos de los tiempos, uno de los cuales son los jóvenes. Los jóvenes que se habla mucho de ellos, como decía una profesora que es invitada, que viene precisamente de Guadalajara, la profesora Reguillo, calificaba de esa manera a nuestra sociedad. Es una sociedad bulímica, que se traga a los jóvenes y luego los vomita, los utiliza solamente, y los jóvenes están todavía buscando, con las palabras de la profesora, una narración que les permita tener un futuro mejor. La iglesia acompaña a los jóvenes, cree en los jóvenes, y queremos nosotros, por eso, dedicar nuestra plenaria a este tema tan importante. Finaliza aquí el programa hispanoamericano de Radio Vaticano. Además de sintonizarnos en esta emisora, si dispone de internet puede escucharnos en www.radiovaticana.da, canal 4. En Cuba y Caribe, en onda corta, 9610 kiloherzios. Y si desea comunicarse con nosotros, puede escribirnos a latam.vatierradio.va Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Gracias. Gracias. Gracias.